¿Cómo estamos mi familia de YouTube? En este video repasaremos los 5 errores más comunes que hacen que el 99% de los nuevos vendedores de Amazon fracasen. Y lo que es más importante, vamos a hablar sobre cómo evitarlos. Así que los próximos 5 minutos literalmente podrían ahorrarles cientos de miles de dólares y mucho dolor. Bueno, ¿están listos? ¡Vamos! ¿Cómo estamos familia? Y bienvenidos al canal. Y si no lo han hecho todavía, acuérdense de hacerle like a este video, suscribirse al canal y para entrar a mi concurso semanal donde regalo más de 100 dólares a una persona que comenta la palabra cómo vender en Amazon aquí abajo de este video. O sea, ustedes vayan ahora, comenten cómo vender en Amazon y yo voy a escoger a una de esas personas y le voy a mandar 100 dólares directo a tu PayPal. Bueno, y hablando de eso, le quiero decir felicitaciones a nuestro ganador del video pasado. Aquí está, le vamos a mandar ahora 100 dólares directo a su PayPal. Bueno, chicos y chicas, vamos a comenzar. En este video vamos a hablar de los 5 errores más comunes de que tienen que ver con vender en Amazon. Y estos errores es la razón porque más del 99% de vendedores fracasan. Y en este video les voy a decir cómo editarlos. Bueno, vamos a hablar del error número 1. Es vender productos que tengan una marca registrada y que estén patentados aquí en los Estados Unidos. Bueno, vamos a mi computadora para enseñarles lo que yo estoy diciendo. Por ejemplo, si tú vas a vender un producto en Amazon, digamos que tú vas a vender estos pantalones y tus pantalones tienen el logo de Nike, te vas a poner en problemas con Amazon. ¿Por qué? Porque tú no tienes permiso de Nike para vender productos de Nike en Amazon. Entonces, eso es bien, bien importante. También, otros datos que algunas personas no sabían es que si tu listado, tu listing en Amazon, en tu título tiene una marca registrada, por ejemplo Nike, o de repente aquí en tus bullet points o en tu descripción de tu producto, también te va a bajar tu listado. Entonces, por favor, antes de vender tu producto, lo que tienes que hacer es ándate a Google y busca esto. USPTO Trademark Search. Y vas a hacer clic aquí arriba y vamos a hacer clic donde dice Search Our Trademark Database. ¿Ok? Y aquí donde dice Basic Wordmark Search, vas a hacer clic acá y vas a buscar. O sea, de repente hay una palabra que tú quieres incluir en tu título y no sabes si está registrada o no. De repente es una marca registrada y no sabes, simplemente búscala. Por ejemplo, si yo quisiera poner la palabra Nike, claro que miren todas las marcas que tiene Nike registrada con los Estados Unidos. Bastantes. Nike Connect, Go Nike, Nike By You. Entonces, hay bastantes, bastantes marcas registradas. O sea, yo nunca podría poner, por ejemplo, la palabra Nike Skin tampoco en mi listado. ¿Ok? Déjenme enseñarles lo que pasa si escoges una palabra que no está registrada. Por ejemplo, he puesto cualquier nombre aquí. Si ves esto que dice No TESS Records, No TESS Records, está bien. Significa que ese nombre que tú has puesto en el USPTO Trademark Search no está registrado en los Estados Unidos. También, si tú tienes una idea de una marca, mírala acá antes de empezar a hacer productos abajo de esa marca. Entonces, digamos, si yo quiero llamar mi marca David, productos de David, voy a buscar acá si esa marca está registrada con Amazon antes de poner esa marca en mis productos. ¿Ok? Muy, 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 muy importante. Y no solo se trata de las palabras que tienen aquí en su título o los bullet points. También es el logo. O sea, bien importante, si se van a poner productos, que en tus fotos no hagan logos registrados con los Estados Unidos. ¿Ok? Eso es número uno. Número dos es patentados. ¿Ok? Un poquito diferente de marcas registradas. ¿Qué son patents? Patents, por ejemplo, es una idea de un producto. Es, por ejemplo, de cómo funciona un producto. Déjenme explicarles. Para buscar si tu producto está patentado, simplemente vas a poner en Google, vas a buscar Google patents. ¿Ok? La diferencia de una marca registrada y un patentado es que patentado es la idea de un producto. Por ejemplo, si tú te inventas un micrófono como este que se ve así, tú puedes registrar la idea de este producto con los Estados Unidos. Y digamos, y si alguien trata de copiar tu micrófono, lo van a poder. ¿Ok? Bien, bien, bien importante. Para ver si tu producto está patentado con los Estados Unidos, vamos a ir donde dice Google patents. ¿Ok? Y vamos a buscar la búsqueda de tu producto. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, si yo me podría vender un foldable clipboard. ¿Ya? Vamos, yo quiero vender este, un foldable, este, este. Yo he visto este producto en Amazon. Por ejemplo, vamos a ponerlo aquí en Amazon. Por ejemplo, yo estaba viendo este producto no hace tiempo. Y bueno, se ve súper bien. Es un producto que si tú corres la, tú corres la herramienta de búsqueda, ves que tiene, que tiene, hace bastante dinero. Y bueno, es por ejemplo, es como, como un cuaderno que se usa para los doctores. Y yo dije, wow, se ve súper bien. Pero primero, antes de empezar a hablar con un proveedor, me voy a ir a Google patents para ver si está patentado con los Estados Unidos. Y como vemos, vi esta foto de este producto. Y vemos que está casi igual al producto que yo quiero vender. Entonces, si tú ves una foto que se ve igual al producto que tú estás pensando vender en Amazon. Bueno, ese producto está patentado y yo no quiero correr ningún riesgo de, digamos, me compro 500 unidades de mi proveedor. Las pongo en Amazon y después Amazon me cancela el listing. Y ahora estoy atascado con 500 unidades que yo he comprado, pero no las puedo vender porque ese producto estaba patentado. Chicos y chicas, hacer una búsqueda de patentado les va a tomar un minuto. Como ven, aquí lo hice en un minuto. Aquí aparecen las fotos del patent. Entonces, no se va a poder vender en Amazon. ¿Ok? Bueno, ahora, error número 2. Dos, es tener falsas expectativas de cuánto dinero tú necesitas para comenzar a vender en Amazon. ¿Ok? Yo sé que en estos tiempos ha habido bastantes gurús por ahí por la internet tratando de decir que para comenzar un negocio de Amazon solamente necesitas 500 dólares, 1000 dólares. Esa es información falsa. Y si vas a comenzar con ese dinero, verdaderamente no vas a poder comenzar un negocio fijo. Yo recomiendo que tengas por promedio mínimo 3,000 dólares recomendados de 5,000. ¿Por qué? Porque vas a necesitar dinero para, número 1, comprar tu inventario con el proveedor. Número 2, es enviar ese inventario de China a los Estados Unidos. Número 3, necesitas dinero para crear tus fotos para tu listing. Vas a necesitar dinero para publicar ese producto en la página 1 de Amazon. Porque ustedes saben que ahí es donde pasa más del 90% de las ventas. Entonces, si tú vas a comenzar el negocio de Amazon, digamos, y solamente tienes dinero para los productos y cuando los envías al almacén de Amazon no tienes el dinero para poder publicarlos en la página 1, bueno, no vas a poder vender ninguna unidad. Entonces, yo les recomiendo que tengan de 3,000 a 5,000 dólares para comenzar su primera orden de su producto en Amazon y así se puede crecer. ¿Ok? Error número 3, es comenzar a vender productos que tienen bastante competencia. Vamos a la computadora para que vean. Ok, por ejemplo, ustedes van a bajar el software de búsqueda que les he dado y si no lo tienen, se llama Overlook Pro. Ok, les voy a dejar un enlace aquí abajo. Y para todos ustedes que están viendo este video, les voy a dar un código de descuenta. El código de 25, aquí está. Entonces, váyanse a Overlook Pro.com, creen su cuenta. La cuenta es gratuita, pero si quieren ustedes comenzar una cuenta de suscripción profesional, usen este código. Con la profesional ustedes van a tener muchas más búsquedas. ¿Ok? Ahora, por ejemplo, hay bastantes personas que comienzan este negocio pensando que se puede vender cualquier cosa que está haciendo dinero. Por ejemplo, digamos, almohadas de viaje. ¿Ok? Si corremos el software de búsqueda Overlook y si no saben lo que es este software, no se preocupen. Ese software, como les he dicho, pueden ir a ese website y lo pueden conectar a su Google Chrome. Este software te va a decir en detalle cuánto dinero están ganando estos vendedores en Amazon. Es un increíble software, pero se tiene que saber cómo usar. Quiero que se encajen esto en la mente. No puedes vender cualquier cosa que se te venga a la mente. Tienes que saber cómo analizar el mercado. Entonces, digamos que tú estás pensando a vender almohadas de viaje. Bueno, vamos a correr el software y vamos a ver qué tanto dinero están ganando esas almohadas de viaje en Amazon. A ver. ¡Wow! Miren, el vendedor promedio vendiendo almohadas de viaje está ganando 367 mil dólares al mes. ¡Increíble! Miren, este vendedor está ganando 1.1 millones de dólares cada mes. Él está vendiendo un promedio de más de 22 mil unidades. ¿Ok? Miren, ahora yo sé que todos ustedes se van a ir directo a Alibaba para comprarse este almohadas de viaje. Yo nunca le recomendaría, si tú eres un vendedor nuevo, a vender este producto. ¿Por qué? Porque tiene bastante competencia. ¿Qué significa competencia en Amazon? Son los reviews, las reseñas. Miren, yo sé que él está ganando 1.1 millones, pero él ya tiene 10 mil reviews. Acuérdate que tu producto, cuando recién lo lances en Amazon, tú vas a tener cero. O sea, no vas a poder competir con personas que tienen miles. ¿Por qué? Porque acuérdate cuando tú, digamos, si ustedes viven en los Estados Unidos, tú has comprado productos de Amazon. Digamos, si tú vas a ir a Amazon y te vas a ir de viaje y estás buscando una almohada de viaje para comprar. Y ves esta que tiene 27 mil reviews, reseñas, y ves a otra que se ve igual, pero solamente tiene 5. ¿Cuál te comprarías? Claro, con la que tiene más reviews, la más popular. Las personas psicológicamente se van a las cosas que son más populares. Entonces, yo recomiendo que vayas a Overlook. Overlook Pro tiene un software que te va a ayudar a encontrar productos que ganan bastante dinero, pero que los reviews en tu competencia son bajas. Entonces, cuando tú entres a ese mercado con tu producto que tiene bajos reviews, las personas se lo compran de ahí. Entonces, vamos a entrar aquí a Overlook. Y vamos a ir a la que dice Eagle Eye Research, ¿ok? Y vamos a buscar productos, por ejemplo, hoy voy a buscar productos de oficina y de bebé, ¿ok? Oficina y de bebé, que están ganando por mínimo 3 mil, digamos, pero que tengan bajas reseñas. 300 reviews es lo que siempre voy. Vamos a hacer search y lo que va a hacer es nos va a enseñar productos que tienen bastante demanda en Amazon, pero que la competencia es baja. Por ejemplo, aquí hay ya bastantes que vemos un producto, digamos, con el vendedor promedio tiene 52 reviews y está ganando 8 mil dólares al mes. Entonces, bueno, así se comienza. Entonces, la parte más importante que les quiero decir es, primero, saber analizar el mercado. Claro que hay muchas cosas más. No solamente hay que enfocarse en demanda y cuántas competencias tiene. También hay, por ejemplo, tienes que ver que el producto no solamente se venda para Navidad, que el producto se venda igual todo el año, que no sea frágil. Bueno, hay muchas cosas en que verdaderamente verse en un producto. Pero ese es el error más grande que yo veo, es que las personas se meten en productos que tienen bastante competencia o de repente no saben cómo analizar el mercado y bueno, y pierden su dinero. Ahora, error número 4. Es saber cuánto dinero verdaderamente les va a costar el producto y meterse en productos que tú vas a poder verdaderamente lanzar en Amazon con el dinero que tiene. Por ejemplo, si yo solamente tengo 5 mil a 6 mil dólares para comenzar el negocio, no me voy a poner a vender productos que me van a costar, por ejemplo, 10 dólares por unidad. Porque, digamos, compro 100, los pongo en Amazon, se venden bastante y después tengo que regresar a mi proveedor a comprar más, pero no tengo el dinero. Bueno, ya perdí bastante dinero. Vamos a mi computadora para explicarles esto, ¿ok? Digamos que tú tienes solamente 5 mil a 6 mil dólares. Ya, y vemos que hay un producto, a ver, a ver, a ver. Por ejemplo, tú quieres vender este producto de acá en Amazon, por ejemplo, vemos que se está vendiendo, lo puedes comprar, es como un stand para el baño, ya de bambú. Es bien popular, vamos a verlo en Amazon. Bambú, bathroom stand, ¿ya? Digamos que tú quieres comprar este producto y venderlo, ¿ya? Y vemos que el producto, a ver, aquí está, bathtub stand, vamos a ver, bathtub stand, ok. Aquí está el producto. Vemos que lo podemos comprar de Alibaba por solamente 9 dólares por unidad y vemos que se está vendiendo en Amazon por 36, por 26 dólares. Entonces, el margen de ganancia de este producto es increíble. Ahora, yo sé que bastantes personas se están enfocando en el margen de ganancia y eso es bueno. Pero también otra pregunta en que te debes preguntar es, bueno, ¿cuánto dinero yo tengo para poder lanzar este producto? Si solamente tengo, digamos, 5 mil dólares para lanzarlo, digamos, tu primera ronda de inventario, te compras 100 unidades, las pones en Amazon y se venden bien. Digamos, la primera ronda te costa 2 mil dólares y para enviarlo todo se empieza a vender en Amazon, digamos, y las 100 unidades vuelan. Ahora, tienes que regresar al proveedor. Yo siempre recomiendo que tengan dinero para poder comprar 3 meses de inventario, ok. Si, digamos, tu primera ronda de test te va súper bien, digamos, son las 100 unidades que tú compras de ese proveedor. Y, digamos, regresas tu proveedor, pero ahora tienes que comprar 3 meses de inventario y no tienes el dinero, bueno, ya perdiste tu tiempo porque verdaderamente no pudiste calcular cuánto dinero tienes para poder hacer un restock. Entonces, si yo solamente tuviera 5 mil dólares para comenzar el negocio, no vendería productos que me costan 9 dólares por unidad. Ah, yo vendería productos que, por ejemplo, digamos, como un producto como este, que costa, digamos, solamente 2 dólares por unidad. Bien, es solamente saber cuánto dinero tienes para el negocio y lanzar productos que no te cuesten tanto. Ahora, puedes comenzar con este producto, empieza a ganar bastante dinero y después puedes regresar al otro producto que te cuesta más. Por eso, yo recomiendo a todos los vendedores que verdaderamente están pensando a vender en Amazon, comiencen con productos que les cuesten 1 dólar a 5 dólares por unidad para comprar de tu proveedor y que se vendan en Amazon por 20, 25 dólares, ¿ok? Son productos fáciles que tienen un buen margen de ganancia y cuando ya empieces a ganar dinero puedes probar otros... Y cuando ya empieces a ganar dinero puedes probar otros productos que cuesten más, ¿ok? Y finalmente, ahora, el error número 5 es el matador más grande de todos los emprendedores. Es simplemente quedarte atascado con bastantes ideas de productos y nunca lanzar uno, ¿ok? El producto perfecto no existe hasta que lo lances en Amazon, ¿ok? Quiero que se les enfoque esto. Hay bastantes de mis estudiantes que yo personalmente les doy un producto elegido, pero igual ellos encuentran más y se quedan atascados porque no saben qué producto vender porque tienen demasiadas ideas. Yo simplemente lo que les digo, again, el producto perfecto no existe. Simplemente hazlo y lánzalo en Amazon. Comienza pequeño, digamos, no comiences con mil unidades, comienza con 100 unidades nomás para probar qué tan bien se va a comer. O de repente, si tienes tres ideas de tres productos, compra 100 unidades de cada uno, pon los tres en Amazon y mira cuál se vende mejor. Entonces, ser un emprendedor y un imperfeccionista nunca funciona. Entonces, yo siempre les recomiendo que lancen un producto y no se queden atascados en eso. Bueno, eso es todo, mi querida familia. Y como siempre, háganle like a este video, suscríbanse al canal y acuérdense de comentar la palabra cómo vender en Amazon aquí abajo para entrar a mi concurso que yo hago cada semana donde les regalo 100 dólares directos a StubPayPal. Y también, si ustedes verdaderamente están serios en vender en Amazon y verdaderamente estás listo para cambiar tu vida vendiendo productos cotidianos en Amazon, bueno, lo que yo voy a hacer para ustedes es aquí abajo les voy a dar un video de capacitación gratis. En ese video, ustedes van a aprender en detalle cómo yo encuentro productos rentables para vender en Amazon, cómo me comunico con los proveedores y cómo clasifico mis productos en la página 1 de Amazon. El video es completamente gratis, no les voy a vender nada en el video, simplemente aquí lo voy a dejar abajo de la descripción en este video. Pueden hacer clic ahí y se van directo al video. Después del video, ustedes van a poder agendar una llamada Zoom con uno de mis asesores. Si ustedes quieren entrar a mi programa de coaching, verdaderamente tenemos el espacio bien limitado. Entonces, por favor, miren el video primero, entiendan el negocio, apliquen al programa. Después de aplicar, vas a poder agendar una llamada Zoom con uno de mis asesores. En esa llamada vamos a hablar de tus metas con el negocio y como yo y mi equipo te podemos ayudar personalmente a crear un negocio de Amazon exitoso. Bueno chicos y chicas, eso es todo y nos vemos. ¡Gracias!